A continuación invito al podio al notario Leonardo Pérez Gallardo, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor titular de la Facultad de Derecho, para que le ha lectura al documento legal de constitución de la Fundación Universitaria para la Innovación y el Desarrollo. Y procederá posteriormente junto a la doctora Miriam Nicado García, rectora de nuestra Casa de Altos Estudios y presidenta de la Fundación, a la firma que oficializa el nacimiento de la nueva ISOGEDES, institución de la Universidad de La Valle. Bueno, tengo el honor de dar lectura comentada para la escritura de constitución de esta Fundación Universitaria. En su condición el director jurídico de la Universidad de La Valle, el día 20 de diciembre de 2020, asimismo con la copia de la resolución número 112 de 5 de octubre del año 2018, dictada por José Ramón Saborito Loidy, en su condición de Ministro de Educación Superior, por la que se nombra la doctora Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Valle, certificada de abasto de asesora jurídica del Ministerio de Educación Superior, bajo su firma y un muño con migrío, todos los cuales he tenido la vista y he ajustado a la matriz para que forme parte del propósito de la Universidad de La Valle. Leído íntegramente, en altavoz, y en un solo año, cada documento por mí, el notario, su lección, previamente ese es el derecho que tenía de hacerlo por sí, al cual renuncia, manifestándome haber quedado enterada de su compañero conforme lo que me pique bien. De todo lo cual, debe ser observado en un día de acto todas las comunidades legales, de que la manifestación de voluntad ha sido libremente prestada, de que el acordamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada, de la compareciente y de todos los demás contenidos de este instrumento público, yo, el notario, no hay fe. Y la fundación, lo que debería constituida, hasta tanto no se proceda a la firma de todos los documentos contenidos acá, tanto por la rectora y su calidad de compareciente, como por mí, en calidad de la parte. Muchas gracias. 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 y conceptualización de la Fundación. En nombre de la Dirección Universitaria, el mío propio, agradezco a todos los organismos que apoyaron y fertilizaron la propuesta, a la Dirección del País por la confianza depositada en nuestra universidad y muy especialmente al Presidente de la República, compañero Miguel de Castaner, por su empeño en acercar cada vez más las universidades al sector empresarial e involucrarnos en los principales procesos económicos y sociales del país. Hoy no deseo éxito para la Fundación, sé que será un éxito. Muchas gracias.